El Comité Patriótico de las Piedras homenajeó en el marco de los festejos de un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras al ex Intendente de Canelones, Dr. Marcos Carámbula, por su trayectoria y transformaciones que éste realizó en el departamento y también en su ciudad natal de las Piedras. Te agradezco los gestos que has tenido para con la ciudad, porque a través de estos lugares que has ocupado siempre has estado pendiente de que el 18 de mayo sea la fiesta de las Piedras. Y también te pido que nos inspires a que sea impulso para las nuevas generaciones y para las generaciones actuales a que se involucren. Para nosotros los pedrenses está la fiesta mayor, la de la mañana además, la del desfile escolar, la del desfile liceal, la de las organizaciones sociales. La sentimos con el alma, porque primero desfilamos nosotros, después desfilaron nuestros hijos, ahora desfilan nuestros nietos. Lo nuestro es muy modesto, lo nuestro simplemente era un recordatorio de marco, pero la presencia de lo que hay acá estaba diciendo que era necesario hacer algo grande por marco. Que Canelón era una cosa antes de marco y otra cosa después de marco. El doctor Marcos Carambula recopiló en su oratoria algunos de sus momentos de vida y los compartió con los presentes, dejando el mensaje de que no hay que perder la esperanza de vivir porque siempre hay un mañana mejor. Este homenaje que a uno lo abruma tiene que ver con el sentimiento de la vida. La felicidad no viene tanto del ejercicio de las capacidades, sino de desarrollar una vida buena, que para uno es lo más importante. Este homenaje debería haber sido compartido junto con Elena. Es más, tendría que haber hablado de Elena también. Siempre la esperanza es lo que nos mueve, la esperanza es lo que nos convoca. Hay un mañana mejor y a eso nos convocamos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. De este acto homenaje a Marcos Carambula estaba previsto participar a Yaman Duvorsi, pero por razones de salud no pudo estar presente. Yaman Duvorsi,